bueno hoy vamos a trabajar este es un prunus hume obviamente muy poco coherente con la morfología ahora yo les hago la pregunta del millón si ustedes de casualidad van por el campo y encuentran una parte de la rama que hace así no se la llevan bueno entonces ahí es donde también hay un poco de cosas raras porque queremos hacer algo morfológicamente correcto pero los movimientos nos atraen las horquillas nos atraen todos esos puntos nos atraen bueno para quien no conoce esta variedad es muy frágil o sea es una de las más complicadas a mi gusto para para torcer y verán que tiene torsiones yo los hago a raíz de quiebres pero bueno ya hablaremos de eso cómo se hace nada está medio juniperiado es un estilo obviamente bastante artístico a mí me gusta ahora vamos a ver cómo darle un poco de onda lo voy a lo voy a limpiar y bueno veremos qué sale abrazo bueno ahí está pelado este es el trabajo donde yo me focalizo más en la línea de tronco y mediante cortar en el primer entrenudo logro conseguir toda esta ramificación como siempre pueden ver el vídeo acá lo que se está dando es que por un lado le di mucho movimiento a la parte media y relativamente baja y algo de la media donde hay mucho verde a partir de ahí hay un árbol y a partir de acá hay otro tengo que organizar un poco más o menos para ver para qué lado voy pero bueno al cortar obviamente las puntas voy a perder mucha floración pero en este momento no estoy buscando floración estoy buscando armado de la línea del tronco tengo que trabajar para ensanchar un poco la parte de abajo y bueno achicar el movimiento la cantidad de fuerza arriba porque me está quedando la de abajo además de que no me salió ningún brote de rama para este lado de esa rama así que bueno pero conforme digamos con el desarrollo de la planta también del plantín poniendo onda salen estos rechazos con una mano al lado para que vean más o menos el recorrido y ahora tratar de hacer que salga en dos entrenudos en perdón por horquilla digo bueno eliminé todo y alambre algunas ramitas tenemos más o menos el movimiento del tronco seguimos subiendo aliviané mucho como verán sentí que equilibre un poco el verde y voy en este formato loco así que bueno vamos a ver como sigue pero les sirve saludos bueno eliminé todo y alambre algunas ramitas tenemos más o menos el movimiento del tronco seguimos subiendo aliviané mucho como verán sentí que equilibre un poco el verde y voy en este formato loco así que bueno vamos a ver como sigue espero les sirve saludos saludos